Una condena en contra de Corporación La Prensa fijó la jueza decimosexta Guimara Paricio por daños y perjuicios causados a la exprimera dama Marta de Martinelli. En el fallo, la jueza ordenó el pago de 25 mil dólares como resarcimiento por las afectaciones. Esto surge a raíz de una demanda interpuesta por la exprimera dama por un monto de un millón de dólares luego que el medio publicara en su página web una noticia en febrero del 2016 donde señalaba que a Linares de Martinelli se le habían formulado cargos en un caso que se le seguía al exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén. Para Cativel Franco, el Partido Cambio Democrático, la decisión de la jueza deja en evidencia cómo los casos de persecución se van cayendo. Porque finalmente empezamos a ver la luz al final del túnel después de casi cinco años de tanta persecución la señora Marta Linares, que es una mujer que todo el mundo la conoce, íntegra, trabajadora, exitosa, ha tenido que sufrir de esta persecución por tantos años y hoy finalmente vemos cómo se cae un primer caso y cómo la prensa va a tener que pagar por los daños ocasionados a la señora Marta. Por su parte, Freddy Pití del Movimiento Juntos Decidimos destacó el rol que deben tener los medios de comunicación al momento de hacer estas aseveraciones. Pero yo creo que vale la pena siempre recordar la importancia de que los medios siempre tienen que verificar muchas veces sus fuentes y la información que van a compartir por la gran responsabilidad que tienen hacia el país, la gran responsabilidad que tienen sobre decir la verdad y de demostrar la verdad hacia el país, hacia los ciudadanos y de no afectar a ninguna persona en este proceso. Que el pueblo panameño conozca que lo que vivimos o lo que se vivió y lo que muchas familias, sobre todo la familia Martinelli, ha vivido en estos años ha sido producto de una venganza sin límites y ha sido producto de una persecución sin razón. A pesar de la decisión del juzgado decimosexto, hay quienes consideran que un pago económico no es suficiente ante las afectaciones empresariales y emocionales de quienes resultan señalados en su momento. Con Cámara Gerald Berry, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.